Ellos se van a ir del territorio hoy, pero los que vamos a seguir en el territorio sufriendo las escuelas de la guerra somos nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros hemos puesto y seguiremos poniendo los muertos. Porque a él no se puede mover con libertad en su territorio de un lugar a otro. Porque allá están las bandas criminales que no son más que los parlamentares que nunca se sometieron a la desmovilización. Y si nosotros permitimos que hoy... ¿Quiénes son los soldados de la FARA? Soldados, muchachos pobres, empobrecidos, que no tuvieron nada, que quizás por una u otra cosa terminaron allá. ¿Quiénes son los soldados del ejército colombiano? Muchachos pobres, porque los hijos de los ricos no van a la guerra, a la guerra vamos nosotros. Y bueno, ¿qué hago decirle a los asistentes? Yo soy una víctima directa de la guerra, es decir, soy una víctima del conflicto armado. Pero a pesar de eso, si yo tengo que darle la mano a los victimarios, estoy dispuesto a hacerlo. Porque creo en el perdón. Usted, por eso de usted, que yo respeté ese punto de vista, es su opinión. Pero es diferente de usted, que es senadora, que habla con escuelas, que tiene su casa en Bogotá, que vive tranquila. A mi persona o a cualquiera de ellos, que vive en casa de Madera, que vive en zona de Bajamar, que sucede las escuelas que son de la empresa privada, se roba su territorio, pasa por encima de la consulta previa y sigue abusando de los derechos de esta gente. Eso nos tiene derecho, eso nos tiene derecho. Nos merecemos el perdón, nos merecemos la consultación entre nosotros, porque ustedes no han hecho más que en el poder, acabamos con nosotros. Y nosotros seguimos siendo empobrecidos, familia y nación, nos generan oportunidades. Los hombres de la ventura, lo único que hemos sido es víctimas y victimarios. Los victimarios porque han encontrado una oportunidad y una opción laboral que no les ha ofrecido el Estado. Y las víctimas porque somos víctimas de los propios hermanos que han armado ustedes. ¡Bien, Leonardo, bien!